Tuve una gran depresión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, agita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte a que es mi humilde canción Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta del mes ojabó Celoso, celoso Pero así me quieres chiquitita Mi amor Princesa Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sámara que te abraza hasta el colchón de tu cama, ni quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, todos somos abusivos porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron, era mentira, un sueño de tentación Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y hasta del mes ojabó Ay amor Que chula Que chula Gracias.